Desde Guache trabajando Cuando yo tenía diez años Yo por favor no me quedé Porque mi madre muriera Y al cielo ella se me fue Solo me quedaba mi padre Yo no sabía ni qué hacer Y ahora ya no tengo a nadie Solo Dios vivía en mi ser Bonito es recordar el campo Donde de coche sembraba Al lado de mi papá Ahora ya no tengo nada La vida tengo prestada Y tengo que aprovecharla Tal como dice José Alfredo La vida no vale nada Yo no presumo riqueza Si tal como soy un pamparrón Y todos los que me conocen Saben que soy bien chingo Vengo a escuchar canciones De grupos por original Y con los corros del norte Tres botellas de mezcal Soy del rancho de las callas Municipio de Amatepec Cien por ciento calentano Yo soy Vázquez Rafael Ese día que yo me muera Me voy feliz de la vida A encontrarme con mi papá Con mi mamá Y mi familia Cien con mi papá Cien con mi papá Es un saludo Cien con mi papá Cien con mi papá